Hoy siento gratitud por el tiempo vivido Por la memoria y también por el olvido Hoy siento gratitud por los días de fiesta Por las que ya pasaron y por las que hasta ahora comienzan Por mi familia y mi tierra que me dieron los principios Por este amor que nació desde niño Hoy me siento agradecido Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar la alegría Me has enseñado abuelo que hay un tipo de amor que no se puede superar Y es el tipo de amor que tú das Te amo demasiado abuelo Y quiero decirte que tengas un muy feliz, feliz, feliz cumpleaños Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Voy a reír, voy a ir, voy a bailar Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso La, 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 la Que llorar Yo Gracias.